La pandemia nos vino a decir que debemos cuidarnos haciendo un uso correcto de nuestra salud y de nuestra libertad Sabemos que la pandemia puede ser la muerte disfrazada de enfermedad Y como enfermedad debemos tratarla porque si a tiempo se atiende se puede curar La pandemia es una cruel y contagiosa enfermedad Es por eso que debemos seguir los consejos que siempre nos dan los responsables de la salud y el bienestar Y nosotros, y nosotros por nuestra parte aportaremos mucho para salir adelante Sabemos que la pandemia puede ser la muerte disfrazada de enfermedad Y como enfermedad debemos tratarla porque si a tiempo se atiende se puede curar La pandemia es una cruel y contagiosa enfermedad Es por eso que debemos seguir los consejos que siempre nos dan los responsables de la salud Y el bienestar Y nosotros Y nosotros Por nuestra parte aportaremos mucho para salir adelante Debemos cuidarnos Con esta pandemia Ser muy responsables Estas cosas serían Tienes que ser responsable Con tu salud y con la de los demás Cuídense mucho Amigos 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 Gracias.